Así que si queda alguien dentro, ahí en la Casa Colterio, que salga fuera rápido, vamos a recibir a los primeros participantes. ¡Bravo! ¡Casa Bernardo de hoy! ¡Un fortísimo aplauso! ¡Lo hay que hacer un tempo! ¡Bravo! ¡Un poquito de 40 minutos! ¡O número 33! ¡Ese fortísimo aplauso para el bañador de esta carrera indiscutible! ¡Ese aplauso grande! ¡Bravo! ¡Fecillo Rubén Díaz! ¡Bravo! ¡Segundo clasificado! ¡Aquí atemos! ¡O número 59! ¡Cuidado, Jonathan! ¡A falta! ¡Bravo! ¡Aincho Castro Varela! ¡Segundo clasificado! ¡Con un tempo de 40 minutos 27 segundos! ¡Llega agora o tercero! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jos Antonio Requejo Santos! ¡Bravo! 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 Ferreiro Pérez, con un tiempo de 50 minutos y 11 segundos y aquí venga Medellano de bronce la carreira femenina con dorsal cento de zaoito veña, vamos arriba esos aplausos Terceira, la carreira femenina con dorsal cento de zaoito Luisa González vamos, vamos, esos aplausos que seguimos recibiendo corredores y corredoras beña, beña, que no queda nada último estirón, último estirón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! Aquí tenemos las tres primeras clasificadas de carrera de adultos que se infiltraron aquí, las primeras infantiles acompañadas de dorsal número 7 ese fortísimo aplauso a esta pelota de imágenes ¡Eso es! ¡Venga, por ahí, por fuera! ¡Por aquí! Seguimos recibiendo con aplausos a nuestros participantes sobre todo a País Grandurión Luisa, Ayubai con su chaqueta vermelha queremos ganar un sprint ¡Venga! ¡Ese fortísimo aplauso va a seguir recibiendo! ¡Torsal número 80! ¡Venga! recordar competidores y competidoras que tienen esas duchas no polideportivo para cambiarnos a una fruta ahí debaixo la carpa de refrescos y que hay que devolver los chicos, hay que besarlo dentro de la casa del consejo que siguen llegando los participantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya fueron 38 competidores y competidoras que pasaron para la línea de meta y aquí llegan 3 más que lo vas a recibir con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Recordar o mérito que ten baisearte o tempo de 1 hora sabendo que es una carreira que vais todos por lo medio de un monte un trail de 10 kilómetros baisear 1 hora se hace mucho mérito ese fortísimo aplauso ¡Venga! ¡Vamos a hablar de ánimos! ¡Se ha quedado menos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ven ese sprint! ¡Ven ese sprint! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos ese sprint! ¡Eso es! ¡Ven ese sprint! ¡Ese es el sprintísimo aplauso! ¡Venga! ¡Le Gadotá stewards! ¡Ven ese sprint! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Llevo al jugador! ¡A metáñe de participantes, marzo menos! ¡Ah!